Mire, como ustedes saben, el presidente del Gobierno estuvo aquí el pasado sábado, tuve la oportunidad de hablar con él al respecto y le puedo asegurar que en los próximos consejos de ministros se va a aprobar el convenio y, por tanto, a partir de ese momento, lo que cabrá será ponerle fecha de firma. Le puedo asegurar que tengo la garantía, la información de la inminente aprobación y, por tanto, que se pueda firmar cuanto antes.